Bueno, el fin de semana. Es un programa que vamos a extender a los 38 municipios y que preside nuestro amigo Manolo, el cual con mucha confianza y con todas las secretarías del Estado hemos estado impulsando de manera transversal programas para que lleguen a todas las colonias. Hoy agradezco la anfitrionía, el trabajo en equipo de Chema Frausto, un gran alcalde. Estamos trabajando en equipo y de manera muy coordinada. Creo que a mí me da mucho gusto cómo inició su administración Chema, porque aquí el barco no se detuvo ni a cargar gasolina, ni a ver qué iban a hacer. El barco siguió su marcha. Chema continuó con las obras, con las principales, en las colonias, escuchando a la gente lo que realmente quería y las prioridades de todas y de todos ustedes. Por eso agradezco a Chema ese compromiso que en conjunto hoy transformamos en obra y en proyectos para las colonias. Gracias a los alcaldes, a Chema Morales, a Ramiro y a Fernando Orozco, con quienes también estaremos muy pronto en cada uno de los municipios. Los estaremos visitando y estaremos arrancando obra. A los diputados, a Luz Helena, a Edna, al cumpleañero, a Álvaro. Este sí, hoy sí estés pisteando, ando. ¿A qué horas empieza el...? Gracias a Jaime Bueno, a Miguel Algara también. Muchas gracias por trabajar en equipo. Hoy a José Samuel Limón también. Vamos a pavimentar la otra, ¿cómo se llama? Valle del Poniente. Ya, comprometido, también. Gracias al representante de la constructora. Gracias a todas nuestras compañeras de todas las colonias que hoy nos acompañan. Me da mucho gusto verlas el día de hoy. Saben que las queremos mucho, que estamos en el pendiente siempre de todas y de todos ustedes. Gracias a todos quienes están aquí, funcionarios públicos del Estado. Mi reconocimiento especial a los coordinadores de este sector, a los de zona que están aquí también. Un fuerte aplauso para todos ellos, quienes son los representantes nuestros aquí, pero bueno, las meras guanas acá están atrás. Las que nos dicen hacia dónde vamos, cuál es la gente que debemos apoyar, quiénes son los más vulnerables, dónde debe entrar el gobierno. Bueno, como dijo Manolo, mejora Coahuila es un programa que envuelve todo. La salud que envuelve los servicios públicos prioritarios en cada colonia, que envuelve el mejoramiento de escuelas, que envuelve el desarrollo económico, la generación de empleo y sobre todo el impulso y el desarrollo de nuestra gente hacia el interior de cada barrio, de cada colonia, de cada zona rural y de todos los habitantes de Coahuila. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes su compromiso. Si mi gobierno toma decisiones día a día, si mi gobierno hace las cosas lo mejor posible para el bienestar de la gente, es precisamente por el respaldo de todas y de todos ustedes. Por eso regresamos aquí. Para mucha gente no es tan prioritario estas obras, para nosotros sí, porque sabemos lo que representa para ustedes el vivir bien, el que su colonia se transforme, el estar escuchando en su momento a un candidato, que debe ser bastante aburrido, y luego decir que me cumpla. Entonces, todas ustedes estuvieron escuchando a nuestra gente, todas ustedes estuvieron escuchando candidato por candidato, y hoy aquí estamos de regreso, eso es lo que importa, estamos cumpliendo, estamos de nueva cuenta recobrando la confianza de nuestra gente y también respaldando lo más importante, la cara que ustedes ponen con la gente, que cuando dicen, cuando nos avalan, cuando dicen, sí va a regresar el señor y va a pavimentar. Aquí estamos de nueva cuenta y con muchas obras más. El maratón de obras que impulsó Chema, aquí con su administración, bueno, cada semana estuvimos iniciando una obra en distintas colonias y en distintos sectores, todas solicitadas por ustedes, todas solicitadas por la gente de las colonias cuando Chema estuvo en campaña. Y hoy tenemos una mancuerna que conoce las colonias, está Chema y está Manola. Y entonces, con desarrollo social, vamos a poder solucionar muchos de los problemas añejos de las colonias. Y eso, a mí me da la tranquilidad de que mi gobierno está en el territorio, con todas y con todos ustedes. Hay muchas cosas que hacer, ya lo comentó Chema, ahorita el Estado está muy bien en materia de seguridad, en generación de empleo, en desarrollo económico. Somos el tercer Estado más competitivo del país. Somos los primeros lugares en mejor percepción de seguridad. Y tenemos dos, tres, pero la laguna también, pero la capital y Piedras Negras, la frontera, catalogadas como la capital, como la frontera más segura de México. Un aplauso para Chema por haber conservado este municipio, por la paz y la tranquilidad que merece a nuestra gente. Yo les agradezco mucho su presencia el día de hoy. Hoy, ya tenía ganas de saludarlas, de decirles que gracias por su trabajo, gracias por su respaldo. Hoy Coahuila está mucho mejor. Mañana, pasado mañana, arranca la Coahuila Mil desde Piedras Negras a Torreón, de Saltillo a Cuatrociénegas y de Torreón a Cuatrociénegas. Yo salgo ahí también, de aquí de Saltillo, de la capital, salgo también de aquí a Cuatrociénegas. Me voy a llevar a Chema, si me lo permitan. Y ahí sí. Vamos a recorrer el Estado con mucha tranquilidad, con mucha calma, que eso es algo que hoy debemos presumir. Vienen pilotos de otras partes del mundo, de otras partes de México y vienen ya a una carrera muy acreditada. Es decir, también en materia de turismo, en deporte extremo, hoy Coahuila va a la delantera. Y algo que comentó también Chema, cuidamos los empleos. Siguen llegando más empleos a Coahuila y eso no es obra de la casualidad, es trabajo en equipo. Es trabajo en equipo de todas y de todos. Hoy, pues me da mucho gusto venir a arrancar aquí en la región sureste, Mejorando Ando, donde vamos a entrar a muchas colonias, donde vamos a solucionar muchos de los problemas añejos y donde vamos a llegar a quien más nos necesita. Hay mucha obra, hay mucha obra grande de infraestructura, otra que habremos de empezar aquí con Chema. Pero la verdad, la que más nos importa, la que más satisfacción da, es este tipo de obras, donde llegamos a su casa, donde llegamos al frente de su hogar y sobre todo ustedes sientan ese cambio, esa transformación del lugar donde han decidido vivir para toda su vida. Muchas felicidades y muchas gracias a todas y a todos.